Hola, me llamo Carla Naya, soy de San Francisco, California. He estado en Cuernavaca y en UNINTER por cuatro meses. Lo más que me ha gustado de estar aquí es ver la diferencia de culturas. Por ejemplo, las universidades de donde yo vengo y esta hacen las cosas bien diferentes, como yo tuve dos amigos que estuvieron en un concurso de la UNINTER y era bien divertido ver cómo estaba pasando todo y ir a los finales y pues todo se divertía mucho.